Nuestros centros, nuestros centros vecinales, nuestras uniones vecinales que representan a los barrios de nuestro destino, está aquí, nuestro presidente y la autoridad de los clubes y de toda la comunidad deportiva acá en las universidades, las universidades públicas, las universidades estatales acá representados. También son entidades todas que están en la historia de San Rafael y otras que son eventuales, son eventuales por la necesidad también de los vecinos que están sufriendo las circunstancias del crédito UBA, que entraron en esa campa y también por ahí están, y que aquí están también, y que viven problemas y esto hace que estos niveles de crisis busquemos organizarnos. Teníamos planificado una jornada, habíamos hecho nuestra primera jornada en días intermedias y estábamos en poder hacer nuestras segundas jornadas. Tuvimos que suspender pensando en qué pasaban las elecciones municipales para que no pudiera estar contaminada por la situación política y que podíamos trabajar en una agenda. con todas las entidades intermedias que están aquí, que hay entidades sociales, que es una entidad social vaga y entidades educativas que también es una entidad social. Todos trabajamos de alguna manera en el municipio. Este último tiempo hace que empecemos a armar una agenda más estricta porque no podemos hacer todo. generalmente la agenda se componía por iniciativas que tenían todas estas entidades. Hoy día el municipio no puede atender todas las iniciativas. Entonces hemos empezado a trabajar en una agenda de priorización. siempre lo que buscamos es ver cómo podemos entrar en una agenda de política pública con el apoyo de todas las entidades que están acá para que San Rafael, la querida ciudad y el sur de la provincia, que están los diferentes con los que pensamos trabajar fuertemente juntos, estemos mejor. ¡Gracias!